Aquí ya llegamos, aquí ya estamos, los abiertos de Guarín Aquí ya llegamos, aquí ya estamos, los abiertos de Guarín Siempre los mejores, siempre los campeones en la danza de tijeras Siempre los mejores, siempre los campeones en la danza de tijeras Siempre el avance de las tijeras, patrimonio cultural y material de la humanidad ¡El Perú! ¡Ellos tan infaltables! ¡Los traviesos de Guarín! Aquí ha llegado Chumori Chucky para cantar, para bailar Ahora ha llegado Hermano Zaguirre para cantar, para bailar Todos bailaremos, todos gozaremos en la plaza de Guarín Todos bailaremos, todos gozaremos con los traviesos de Guarín ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Que busen! ¡Alcidas Chucky y esposa! ¡Solayna, guapán e hijos! ¡Siempre con los traviesos de Guarín! ¡Para que veas! Niño Jesucito, patrón de Guarín, derrama tus bendiciones Niño Jesucito, patrón de Guarín, derrama tus bendiciones Para los traviesos que se encuentran lejos, derrama tus bendiciones Para los traviesos que se encuentran lejos, derrama tus bendiciones Somos los traviesos que a chicha van a pasar Somos los traviesos que a chicha van a pasar ¿Quién, quién, quién? ¡Tranquilo, tranquilo, Héctor Juama y esposa Roxana Huerta! ¡En Estados Unidos! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ale verme los traviesos! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ale ver a los campeones! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ale verme los traviesos! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ale verme los traviesos! ¡Ale verme los traviesos! ¡Saludamos con aprecio! ¡Al patriarca de los Gómez! ¡Pedro Gómez! ¡Y a todos sus hijos! ¡Leoncio, Armando, Lucio, Esperanza! ¡Eva, Daría, Olga, Alex, Eliseo, Joel y Cristian Gómez! ¡Gracias! ¡Ale, la, 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 la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Gur y Chaki!